Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro quehacer informativo. Soy David Guayanca, listos y prestos a través del canal 60 del Cable Chincha. Bueno, y en todas las plataformas digitales. Estamos ya listos para brindarles la información. De inmediato vamos a insertarnos a una de ellas. Hoy, en horas de la mañana, se fomentó una gresca en la avenida Fátima de la provincia de Chincha. Para ser exactos, casi en la esquina del Colegio San José con Cenati, que es una entidad que, bueno, ahora tiene local acá. Ahora, sucede que una persona vestida de civil, que es la policía, obviamente, llega con una mujer a cobrar a una persona que parece que trabaja en esta entidad y, literal, se agarran a los golpes, obviamente. Pero, la policía nos ha enviado este video. La división policial de Chincha cierra filas a actos de conductas que de prestigien la imagen de la Policía Nacional. Y todo hecho es denunciado a los niveles correspondientes, en este caso de agresión, al Ministerio Público y a Inspectoría del Frente Policial. El efectivo policial de la Comisaría de Grosio Prado, Fidel Pachas, agredió a un agente de seguridad. Pero, según las versiones, lo habría hecho, que no justifica, obviamente, porque este agente le debía a la dama, que al parecer era familiar, del policía. Pero vamos a ver, vamos a escuchar el audio inédito que hoy nos ha brindado, ojo, la propia Policía Nacional del Perú. Veamos. ¡Guarda mi moto! 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 ¡Guarda ya, después de terminar, voy a llamarme, espérate se solta ya no acabé, ya no acabé ahorita ahora, ya van a llamar espérate, 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 voy a llamarme, espérate chingale ¿qué? ¿qué, compara allá? ¿que tiene? te voy a pegarme vay, 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 vay salí me estás botando el perequil, Claudio vay, ay, 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 ay me vas a golpear a la nariz, Claudio yo te estoy diciendo voy a porzarme, espérate espérate no vas a decir tu perrinche Eres p********* ¡Yo te voy a pagar! ¡Pero suelta! ¿Uno te vio como se va? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No te desplazas de lo que te estoy haciendo! ¡Así rompes el que rompes Claudio! ¡Vuelas al día! ¡Si me vas a pagar! ¡Vuelas al día! ¡Déjame la moto! ¡Ya! ¡Déjame la moto! ¡No chichamos! ¡No! ¡Vuelve un c*****! ¡No chichas! ¡No chichas! ¡No chichas! ¡No chichas! ¡Vale! ¡Mucho c*****! ¡Mucho c*****! ¡Mucho c*****! ¡Mira! ¿Qué? ¿Eres mal agresivo? ¡No mal agresivo! ¡Pero vas a entrar a trabajar! Ya, me paga mi pi**a Ya, te voy a pagar, me suelto Pero sueltame Suelta Pone mi zapato Pone mi zapato Yo te lo dije Yo te lo dije A mi p***** Mira, mira, mira lo que estas haciendo Mira lo que estas haciendo Yo te voy a pagar No entra a trabajar El no entra a trabajar Si grabe lo que grabe, él a mi me debe plata Y ahí deja de estar cremando ¿Qué? ¿Qué? Claro que importa la opinión Hay mucha gente que ha comentado en redes Y yo también tengo esa idea Hay mucha gente que presta plata Luego cuando le pagan Hasta nos han llamado miles de veces para denunciar Pero a veces es utópico Porque si haz un préstamo Hazlo con gente de confianza Obviamente, ese lado No prestes a gente que no te va a pagar nunca Y te acarrea estos problemas Ahora, yo también estoy en contra Del actuar del policía No justifica nada la agresión Mucho menos veniendo de una autoridad Policial sobre todo, obviamente Y la comisaría, la dependencia policial Se ha pronunciado No estamos defendiendo a nadie Ni a la persona que debe Ni al que va a cobrarle Simplemente que estos actos Son mochornosos, obviamente Y sobre todo, viniendo de autoridades Policiales Al parecer, la policía La división policial de Chincha Repudia estos actos de conducta Que les prestigian la imagen De esta entidad Como es la Policía Nacional del Perú Es lo que ha dicho el propio coronel De nuestra policía Ahí está informado usted Saque sus propias conclusiones Gracias por la imagen, señor director Vamos a avanzar Ahora tenemos una pequeña nota Donde atraparon una banda Que pedía dinero Para regresar una mototaxi robada El operativo fue realizado Por la policía En coordinación con el Ministerio Público Bueno, ahí estaba la noticia Hay bandas que se dedican a pedir dinero Para regresar motos Y bueno, es el pan de cada día Es lo que ocurre Cambiamos de información Y ahora vamos con la regidora De la Municipalidad Provincial de Chincha Doctora Gilda Solari Regidora Provincial Que manifestó que venían trabajando Para una mejor conservación Y manipulación de alimentos Sobre todo de carnes En nuestra provincia ¿Qué dijo la regidora? Escuchémosla ¿Cómo va el tema? Usted preside la Comisión de Salud De la Municipalidad Provincial de Chincha ¿Cómo va el tema del control De los alimentos? La manipulación de los alimentos Que ingresan al mercado Las carnes de pollo, de res Ahora que ya está cerrado También el camal municipal Donde sacrificaban justamente Reses, cerdos, etc. Luz, para dejar en claro Que el camal municipal Ya no existía Hace varios años atrás El calamal municipal Quedó clausurado Por Senasa Que es el ente Que vigila y ve Todos estos temas alimenticios ¿No? Y que protege En este sentido La calidad de los alimentos Que llegan a la mesa De cada uno de nosotros Nosotros hemos venido Trabajando Luz Ya hace prácticamente Hace dos meses El consejo municipal Ha estado muy, muy Involucrado en esto Y hemos tenido sendas Mesas de trabajo No solo nosotros Como municipalidad El sector salud Senasa ¿No? Los administradores Del mercado Los diversos Representantes De las comisiones O de las organizaciones Que están dentro De los mercados Para poder ir mejorando Esto ¿No? Entonces, si bien es cierto Hemos avanzado en un 30% Porque esto es multifactorial También No solo depende De la municipalidad Depende también De la buena valentía Y la operatividad De cada uno de estos actores sociales ¿No? Y que cada uno cumpla La labor para la cual Está, obviamente Este, desempeñando Entonces, lo que hemos conseguido Al día de hoy Es que ciertamente Se mejore en cierta manera El tema Del expendio Por ejemplo De pollos ¿No? Porque sabemos que tenemos N camales clandestinos Ya Entran en todos Podemos decir también Que es el área jurisdiccional De grossofrago Pero entran a nuestros mercados ¿No? Y ahí tenemos una serie De deficiencias Luz Y venimos trabajando Estamos levantando información De las mesas De las personas Que están encargadas En las mesas Para poder obviamente Organizarnos con ellos Porque la idea De la municipalidad La idea del consejo municipal No es ir en contra De nuestra población Si no es que organizadamente Porque el gobierno Al día de hoy Apuesta ¿Por qué? Por la comunidad organizada La comunidad organizada Y tenemos algunos ejemplos buenos Como los CLAS Por ejemplo Las comunidades locales De administración de salud Que muchos establecimientos Han logrado mejorar La atención al usuario Por una buena administración ¿No? Pero muchas veces Esa administración Tampoco da los resultados Que se pretenden Pues entonces Es importante acá Luz Ir haciendo el acompañamiento Pero el acompañamiento No va a ser por los siglos De los siglos Yo te doy habilidades Te doy destrezas Y en un momento determinado Tú lo aplicas Y lo desarrollas Lo que pasa es que aquí Nadie quiere asumir responsabilidades ¿No? Entonces Vamos nosotros Y preguntamos ¿De qué camal proviene? Ya, de esta camal ¿Dónde está el médico veterinario Que garantiza eso? ¿No? Y muchas veces Muchos de los profesionales No están habilitados Entonces ¿De qué estamos hablando? Y cuando se le dice Usted no está habilitado No, que usted me quiere hacer daño Nadie te quiere hacer daño Todo en la vida está escrito Yo como médico Debo estar habilitado Si ustedes entran al colegio médico Van a ver que yo estoy habilitada Hasta el año 2026 ¿No? Entonces Eso no solo voy a ser médico Tengo que estar habilitada ¿No? Y eso La comunidad debe saberlo Para que lo exija Al día de hoy Nosotros en estas mesas de trabajo Coordinamos con los camales particulares Viendo Que ellos le den una opción A nuestra gente Que trabaja Y expende la carne A nuestros A nuestros principales mercados A los tres mercados Que administra la La comuna local Pero lamentablemente También Luz Parte Por tener la voluntad De ambas partes ¿No? Y consensuar Pero muchas veces Queremos lo ancho para unos Y lo angosto para otros Y no vemos El fin fundamental Que es nuestro cliente Que es la persona que compra ¿No? Entonces Si yo les pudiera dar A ustedes toda una cátedra De cómo Una carne contaminada Puede lapidarnos la vida ¿No? Y si vamos al Instituto Nacional De Enfermedades Neurológicas Vamos a ver Que el consumo de chancho Sin certificación Es una de las principales causas De neurocisticos ¿No? Entonces que debutamos Con una epilepsia Con una convulsión Y estamos viendo Que es producto De repente De este pequeño Este agente Que va a causar Y nos va a lapidar la vida Entonces Es un trabajo ardo Es un trabajo bastante ardo No se va a hacer En cuatro años No Eso es mentirle A la comunidad Pero parte Porque el que consume Tiene que colaborar No puede ser Pues que vamos Y ustedes lo pueden ir a ver Están vendiendo la carne En una mesa Sin un sello Sin una certificación Y la gente compra la carne Porque corta un sol más 50 centímetros También Aceptamos que la situación Nos obliga muchas veces a eso Igual los productos perecibles Igual los productos perecibles Entonces Ya todo Está normado Todo está escrito Sino que el Perú Es un país Donde nadie respeta normas Nadie respeta leyes Y también Hay que ser sinceros Que muchas de las autoridades Nos burlamos de ellas Pues no Entonces Hay que hacer un mea culpa Pero nosotros Como Consejo Municipal Y eso lo garantizamos Venimos trabajando ¿No? Venimos trabajando En mejorar Que ese producto alimenticio Llegue en las mejores condiciones A la mesa De nuestros ciudadanos Muchas gracias Gracias A la hora de la doctora Y de la Solaria Regidora de la Comuna Provincial A continuación Tenemos las declaraciones El director Nuevo director Del hospital San José de Chincha El doctor Miguel Ángel Herrera Acuache Quien es director De esta entidad Él ha brindado declaraciones Luego de haberse hecho cargo Del nosocomio En mención Que es la unidad ejecutora Hospital San José de Chincha Que dijo el nuevo director Estas son sus declaraciones Estas son sus declaraciones Estas son sus declaraciones En primer lugar Estamos levantando información Cuáles son los medicamentos Esenciales Que estamos necesitando En este hospital Tengan en cuenta Que el establecimiento De medicamentos No solamente es En este hospital Es a nivel nacional Y en instituciones Como el seguro social De salud También Pero estamos viendo La mejor manera De espalernos Hemos hecho gestiones Con el departamento De farmacia Para que puedan conseguir Sus medicamentos No solo Con las demás reyes De la provincia Sino a nivel nacional Y nos puedan transferir Estos medicamentos Para tener asegurada La atención De nuestros pacientes ¿Qué nos puede informar Con respecto A los rados Y a los medicamentos Bueno Toda gestión Es perfectible Obviamente Que en toda gestión Siempre puede haber Actuajos Estamos analizando Departamento Por departamento Y servicios por servicio Para buscar Sobre todo La calidad de atención Dentro del equipo Principal De toda entidad De salud ¿Cuál es la evaluación A los profesionales A otras ocasiones Se va a tener ¿Qué es la situación? Vamos a evaluar Bastante eso Sobre todo En la cantidad De profesionales Que hay Para poder orientarlo No solamente A las securidades Dentro del hospital Sino también A la periferia ¿Qué acciones Doctor ¿Qué acciones Debo de conocer Una semana Un diagnóstico? ¿Cómo están Los servicios? ¿Qué acciones Va a tomar En primer lugar? En primer lugar Estamos viendo Con la municipalidad El tema del agua Es primordial En el abastecimiento En un hospital Se está coordinando Con el jefe De emergencia Para dar la posibilidad De colocar un tanque elevado En el servicio de emergencia Para asegurar El abastecimiento Nos acabamos de reunir Con el comité De infecciones intrahospitalarias Para ver el tema De disminución De las infecciones Por los pacientes postoperados Ya nos hemos reunido Con presupuesto Para buscar La ampliación De presupuesto Que nos falta Para poder No solamente Adquirir medicamentos Sino todos los demás pagos Que estamos viendo El nuevo administrador El señor Céspedes Acá de manifestar De haber encontrado Algunos errores Errores que se van a subsanar ¿A qué se referiría? Básicamente Los errores Son el tema presupuestal Tenemos Que hacer modificaciones Ya hemos ido El día La semana pasada Hemos estado En el gobierno regional En el área de presupuesto Para hacer las modificaciones Correspondientes Y poder asumir Las errores Que el fiscal Tiene No solamente De la gestión anterior Hemos encontrado Ya hace muchos años atrás Que tenemos que ir Gonzalo Doctor, para la población De Chincha Doctor, no sé un poco más ¿Pide la red de El estudio Y conviene El hospital Yo soy Regresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica He estado trabajando En la representación Arrevalriachi Donde he sido Jefe de emergencia He sido Jefe Prodirector También del hospital Durante año O tres meses Después he asumido En cargo de jefe De servicio En la medicina Y ahora Por resignación Con confianza El gobernador regional Y el director regional De salud San José de Chincha Muchas gracias La relación El nuevo director Del hospital San José de Chincha Quien ahora Quien ahora tiene las riendas De esta entidad Y bueno, esperemos que El trabajo fluya Y lo más importante Mejorar la salud De aquellos que realmente Necesitan señores ¿Usted quiere contactarse con nosotros? Pues les cuento que Tenemos un número de WhatsApp de Chincha TV Aparece en pantallas Anótelo por favor 958 521 888 Reiterado 958 521 888 Es el número de Chincha TV Canal 60 Del cable Chincha A ese número Usted puede contactarse Y puede ser parte De nuestro equipo 958 521 888 Bueno, ahora descuento Visual Creativa La academia Continúa Atención Padre de Familia Con talleres de oratoria Y liderazgo Para niños Jóvenes Y adultos ¿Quieres que tu hijo O tú Pierdas el miedo Al hablar en público Tengas dominio de escena Y puedas tener alguna estrategia Para De repente Perder ese temor Que tienes? En Visual Creativa La academia Te enseñan Oratoria Y liderazgo Para niños Jóvenes Y adultos Ubícalos en calle Grado 547 En el Primer piso Calle Grado 547 Quinta cuadra de grado Chincha Alta Ahí está Visual Creativa La academia Vamos a ir a la pausa comercial Porque luego del corte Voy a regresar Hoy estuvimos En el Colegio Santa María La cual Acudimos Porque ese colegio Ha logrado El campeonato De toda la región Ica En la categoría sub 14 De la disciplina Del baloncesto Del basquetbol Con ellos Con un informe especial Regresamos tras la pausa No se mueva Volvemos en breve Música 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 Música